Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que nadie se lo de hoy Solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo esa lora en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Taguea tu nombre en la pared Por querer un taz de cuer Reven, espirro y mi DGT Te mando a borrar sin carne Bájalo, suave a luz y tu carne Mordes si te es que mordes Mordes si te es que mordes Mordes si te es que mordes A-pa-lí, a-pa-lí Todo lo que me invento me lo trillan Sandal, oro, sello y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguir y ya Hague a otro nombre en la pared No querés un tan sequer Prevene, film y deje de ver Tomando roja en carne Bájalo, suébalo, que tú gaste Molde si te es que morde Molde si te es que morde Molde si te es que morde Apale, apale, apale Apale, apale, apale Apale, apale, apale Apale, apale, apale Apale, apale Apale, apale, apale Apale, apale, apale Apale, apale, apale 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 Hey guys, it's AO And thank you so much for supporting And I love you all very much I would give everybody a hug, kiss More original content Coming soon And yeah, goodbye Bye